Estoy en el Museo de la Guerra de Castas, este lugar emblemático aquí en Teosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Hoy abren nuevamente sus puertas, restaurado y engalanando en el marco de la conmemoración del 177 aniversario de la Guerra Social Maya. ¡Jun-Ga-Osh! ¡Jun-Ga-Osh! Y el fortalecimiento de sus tradiciones. Recorrer es descubrir la huella de nuestra historia y los cambios que hemos experimentado y que podemos apreciar en su exposición Caminar del Pueblo Maya. Cientos de objetos donados por la población, sumados a la generosa colección de 34 elementos que recibimos del Museo Nacional de Antropología, hablan por las mujeres, por los hombres que están detrás de estos cambios, de los ideales que enarbolaron, de las batallas que emprendieron y de los triunfos que alcanzaron. Hemos querido convertir este museo en un lugar que dé cuenta de la extraordinaria trayectoria de la cultura maya y de la pluralidad de un Quintana Roo próximo a cumplir 50 años de vida. Un lugar de encuentro en donde todas y todos podamos identificarnos y reconocernos, en donde en esta labor museográfica, además de las instituciones, niñas, niños, adolescentes de Teosuco, tuvieron una participación activa en la preparación de los materiales y del montaje, con el fin de convertirse, junto a sus padres y abuelos, en los guardianes de este patrimonio cultural. Y podemos invertir porque cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más, pero además queremos que el éxito turístico, porque queremos que vengan de todo el mundo a conocer este museo y que derrame la prosperidad en una prosperidad compartida. Tenemos una tienda en donde la gente va a poder llevarse algo de las maravillosas manos que hacen y crean obras de arte. Así que sigamos unidas y unidos transformando Quintana Roo.